Elia Almanza. Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, calificó de bajeza la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el niño que su esposa, Mariana Rodríguez, extrajo indebidamente del DIF Capullos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos recordó al gobernador que las recomendaciones son herramientas de exigibilidad de derechos, por lo que su cumplimiento es imprescindible. A través de un comunicado, el organismo que engloba todas las comisiones de derechos humanos del país indicó que este caso es un ejemplo de las resistencias para hacer uso de las recomendaciones como elemento transformador de las prácticas institucionales que conducen eventualmente a la violación de derechos. La Federación hace un llamado a considerar los instrumentos recomendatorios como aliados en la transformación estructural de las instituciones para el cumplimiento progresivo de las obligaciones de respeto, garantía, protección y promoción de derechos humanos en el país, señala el comunicado. La recomendación 5-2022 de la Comisión Estatal determinó la violación a los derechos humanos de un niño con discapacidad por haberse permitido su egreso irregular del Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Capullos en enero de este año, así como la exposición en redes sociales de su imagen y datos personales. De igual forma, la Federación hizo un llamado a los congresos locales a motivar los ejercicios de rendición de cuentas en los casos en que los instrumentos recomendatorios no son aceptados por las autoridades. Mientras tanto, el gobernador y su esposa siguen con las mismas prácticas señaladas por la Comisión Local y recientemente mostró los rostros de dos adolescentes de 13 y 14 años que fueron detenidos durante un operativo en Monterrey por supuestamente estar involucrados con el crimen organizado, lo que violó el debido proceso de la investigación, así como los derechos de los adolescentes y la presunción de inocencia. Para la octava, Elia Almanza. Más allá de la noticia.